BABY BOY BABY BOY BABY BOY BABY BOY BABY BOY BABY BOY Porque tú lloras Every time I think about it Me rosa El tono de tu voz a mí me controla The way you want it I gotta come and get it, get it Start it driving, mami I want more Girl, you Tú sabes que te quiero a ti Amor I wanna be into you Let me love you I need to love you I wanna love you Girl, I don't need to know your name We just need to feel the same, boy, yeah, yeah Y en tu galería de nombres Quiero saber que tú llamas Let me love you 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 Say yeah, I love you Let me love you Let me love you Let me love you Porque tú lloras Every time I think about it Me rosa El tono de tu voz a mí me controla The way you want it I gotta come and get it, get it Start it driving, mami I want more Girl, you Tú sabes que te quiero a ti Amor I wanna be into you Let me love you I need to love you I wanna love you Girl, I don't need to know your name We just need to feel the same, boy, yeah, yeah Y en tu galería de nombres Quiero saber que tú llamas El tono de los En el hombre quiero saber que tú ya amas En el hombre quiero saber que tú ya amas En el hombre quiero saber que tú ya amas En el hombre quiero saber que tú ya amas Ya no quieres más No, 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 no Cierra adelante, cierra adelante